Antes que nada, antes de empezar el video, quiero saber si el señor YouTube te ha notificado ni bien he subido el video. ¿A qué hora ha pasado? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Un mes? ¿Dos meses? Bueno, no importa. Al momento en que te haya notificado, deja tu like, comenta, deja. Soy primero, tío friki, dame tu cocó, dame el corazón, deja tu like, fíjame, deja lo que sea. Y bueno, eso es suficiente para mí. Hola, ¿qué tal los nichanchos? Y sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video, valga la redundancia. Como ustedes sabrán, en las redes se encuentran todo tipo de personalidades, todo tipo de personas. En las redes puedes encontrar cosas buenas como cosas malas, eso es bien sabido. No creo que hayas nacido ayer para que no sepas de que aquí en las redes puede ocurrir de todo. Al punto de que muchas personas ya nos hemos desensibilizado, pero otras personas ya lo llevan a otro nivel, en donde de verdad gustan de estas cosas. Les gustan, comparten, disfrutan, lo promueven y quieren sacar rédito de esto. Quieren sacar algún beneficio llevando este tipo de contenido, este tipo de material. Bueno, este es el caso de un usuario llamado Akenkaim. No sé si se pronuncia Akenkaim. Bueno, voy a estar dejando su nombre acá abajo. El cual tenía un canal de YouTube hasta hace dos días. Tenía, digo, porque ya fue eliminado gracias al señor YouTube que ha hecho al fin algo bueno. Y no deja existiendo este tipo de material, este tipo de canales que la verdad no sé cómo pueden existir. Lo promueven. Es más, he visto que algunos salen hasta en recomendados. Pero así funciona señor YouTube, así funcionan las cosas supongo. Bueno, resulta de que este usuario llamado Akenkaim se dedicaba a promover, a compartir, a comercializar. Digo comercializar porque de verdad, a comercializar caldo de pollo. Si no entiendes qué significa caldo de pollo, por favor pide contexto más a fondo en los comentarios. Porque la verdad tocar este tema, ni bien hablas, ni bien dices algo referente a esto, YouTube desmonetiza o te restringe. Así es simple. Así que si pides contexto, muchas personas abajo en los comentarios serán muy amables de darte contexto. Para los que ya sepan, ya saben del que estamos hablando. Se dedicaba a promover caldo de pollo. Pero no simplemente promover, o sea, de por sí el hecho de que tú ya estés promoviendo, estés incitando a que vean este tipo de material, ya es algo enfermizo. No, esta persona agarraba y en su pequeña cabeza de emprendedor, agarraba y dejaba links en canales grandes como era de Ibai, de Rubius, de todos los canales grandes que te puedas imaginar. Quizás de tu YouTuber favorito, estaba un comentario de este usuario en donde te dejaba un link. Y este link te redirigía a dos lugares. Uno te podía redirigir a una página en donde había mucho comercial, en donde siempre hay esos comerciales en donde tú tienes que darle click para descargar juegos ilegales. En donde tú siempre das click para descargar todo ese tipo de contenido, juegos ahí, juegos que quieres descargar, animes, series. Bueno, resulta de que uno de esos te dirigía a ese tipo de material. Pero si tú continuabas, llegabas a un lugar donde te promovían de caldo de pollo. Te promovían mucho de ese material. Te daban mucho material de eso. Pero en otras ocasiones ese link te redirigía a otro canal. Un canal el cual estaba vacío y el cual tenías que hacer los simples pasos de agarrar y seguirlo para que te dieran ese material exclusivo. El caldo de pollo, para que te dieran eso. Y la verdad es que me sorprende mucho, de verdad. Me sorprende mucho que hayan personas que de verdad hayan dado, se han suscrito, se han suscrito, han dejado su like. Y para col, muchos de los comentarios del video de este usuario cuando existía este canal, había muchos comentarios el cual decía Héroe sin capa, héroe, eres mi dios, eres God. De verdad, si llegamos a ese punto en donde vemos comentarios así, en videos que promueven este tipo de material, de verdad. Ya perdí fe en la humanidad. Con esto ya no caiga en nadie, de verdad. ¿Cómo puede ser posible que existan personas que quieran este tipo de contenido, este tipo de material? Y existan personas que comenten diciendo de que Sí, héroes, héroe, héroe de héroes, eres mi dios, mi God, gracias. Me suscribo a tu canal por darme este tipo de material, lo disfruté. De verdad, al punto de que estos comentarios que estaban en este canal, que ya no existe, gracias a God, resulta de que muchos de estos comentarios eran así. Y sí, seguro tú me estarás diciendo, pero tío friki, era fake, seguro. Muchos estaban tirándose nomás el vacilón. No, de verdad, el hecho de que simplemente digas que Bromeen con ese tipo de cosas, y de verdad, yo sé que muchas de esas personas que han estado ahí Simplemente han entrado ahí para ver el material, ya sea por curiosidad o porque de verdad le gusta Pero el hecho de que tú vayas y ya le des clic por curiosidad Ya estás dentro de eso, porque de hecho, si ya sabes, es ese tipo de material No hay necesidad de agarrar y decir qué tipo de caldo de pollo es ese, no. De hecho ya, el hecho de que sepas de que es ese material No creo que haya necesidad de agarrar y decir, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Porque, porque no, ya esto está mal, esto está mal Pero gracias a que el señor YouTube actúa, por fin ya no tenemos ese canal No existe, pero lamentablemente existen muchos canales iguales a este Que simplemente se dedican a promover su Discord en donde comparten este material Promueven sus canales donde tú te suscribes y ellos te dan, o sea, literal comercializan Buscan un beneficio promoviendo este tipo de cosas, la verdad Simplemente terrorífico, simplemente abominable Y la verdad es que sí, hace un par de días me estaban diciendo Tío Freaky, habla de este tal YouTuber que también se había vuelto como mordo Y quería promover este tipo de material en su Discord Pero bueno, son cosas que se viven actualmente F, ya, F, la verdad, yo ya perdí la fe en la humanidad Pero bueno, ¿tú qué opinas, Onichancho? ¿Lo conocías? ¿Quién era? ¿Recién lo conoces? De verdad, yo cuando me he enterado dije ¿Qué está pasando acá? No, 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 no De suerte que ya le he cerrado en el canal Pero ¿cómo pueden existir este tipo de gente? En mis épocas al ajuste existían gente que te decían Soy un pequeño YouTuber humilde Mi sueño es ser YouTuber grande Dale click y ese tipo de spam Ahora existen este tipo de spam En donde te promueven caldo de pollo ¿Qué es esto? Pero bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita Y nos vemos en un próximo video Onichancho Chancho, burro, no me voy a quitar el chuyo Si yo le tomo el chuyo, es para que no se enamoren de mi cara ¿Has vendido a ver el video? O a que te meta mi gambit Gambit, 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 gambit O a que te meta mi gambit Ahí vamos, bols Te aplodo con mi gambit Ahí dame un gol Te aplodo con mi gambit Cuando ya sé que está ahí está Gracias.